Me tengo que pasar la evasiva ultra para desbloquear la batalla final. Así que vamos al lío. Bueno, venga, vamos paso a paso. Primero la cajita. Los guantes de goceo para cuando me venga el primitivo. Esto es lo que voy a congelar. Y vamos al lío. Cómete eso. Tú cómete esto. Y ahora vosotras. Esto, comérselo. Venga, las tres, perfecto. Comerse esto. Y ahora vos. Y ahora vos. Perfecto. Venga, vamos. Ha muerto, no ha muerto. Por arriba. Perfecto. Vamos para esta gente. Vamos a ponerle una mina. Corre. Bueno, ha entrado un par de ellos y vamos un par de rondas. Podemos hacerlo, pero está la cosa complicada, ¿eh? Aquí tiro bomba. A ver si me salen más minas. Vamos a esperar un poco. Quedita, coño. Mira esto, vamos a ponerlo ya. Mierda, mierda. Vale, vale, me he curado. Venga, venga. Ahí se viene la mina, tío. Si no sale en tres cajas la mina, empieza la ronda. Una. Ahí sale otra. Dos. No sale. Nada, empezamos la ronda. Venga, vamos a ir. No, voy a explotar la mina, tío. Esto me hace falta. Ahora. Nada, que la lío, que la lío. Vale, ya le he preparado la siguiente ronda. Venga, dame minas. Quiero minas. Quiero minas. Venga, esto vamos a colocarlo ya. No. Venga, aquí están las minas. Oh, qué bien que he colocado. Vamos a colocar las minas. Ahí una. Ahí otra. Y ahora el final. Ahí. Ahí. Venga, más minas. Necesito más minas. Si no, no lo voy a poder completar. Venga, vamos a esperar. Cinco cajas. Venga, vamos a echarle cinco cajas. Una. Ahí esto no va a venir bien. Dos. Tres. Minas, minas. Cuatro. Venga, la última. Minas. Nada, venga, doy minas. Empezamos la ronda. No, no entráis, no entráis. Bien, coño, bien. Venga, ahorro a cinco. La he liado, la he liado ahí. Joder, cuando me matan estas dos no me dejan trabajar bien, tío. Las tengo que eliminar. No, los guantes tienen la carga. Venga, aquí. Venga, buena, buena, buena. Buena. Venga, buena. Vamos a por ello. Uf, han entrado cinco, ¿eh? Última ronda. Última ronda, tío. Última ronda, tío. Venga, ¿qué me lo paso, qué me lo paso? ¿Me lo paso, me lo paso? ¿Me lo paso? Solo tengo que matar a este, tío. Me lo he pasado, me lo he pasado. Qué fuerte, qué buena. Uf, ¿cuánto llevo? Tres horas y dieciséis minutos. En tres horas y dieciséis minutos me lo he pasado. Joder, qué chungo. Venga, que te había reventado un buen puño de hace, hijo puta. Me lo paso, me lo paso, me lo paso, me lo paso. Me ha pegado una bomba. Vale, sigo vivo. Sí, sí, sí. Y aquí está la batalla final. Bueno, pues ya está de bloque. Ahora lo que haré en el siguiente vídeo de Moon Squad es sacarme las tres estrellas en todos los modos difíciles. No veis si me ha costado tres horas y dieciséis minutos. Ahí lo llevan. ¡Hasta luego!